Una de las razones por las que tú sentías esa rebeldía y huyiste de tu hogar fue por la niñez tan dura que pasaste, tú sufriste de abuso físico, abuso sexual. Pues mira María, esto es algo que quizás nunca la gente me ha escuchado hablar de ello, pero yo crecí en una familia donde mi madre, mi madre es incapacitada, mi madre cuando era muy pequeña fue violada, abusada sexualmente y desde ahí mi madre quedó como con un problema en sus caderas, no tuve una figura paterna y eso abrió muchas puertas para que, como tú bien lo dices, se diera el abuso, el que mi hermanita y yo fuéramos molestadas en muchas ocasiones sexualmente, por familiares, por extraño y fuera de eso tenía en mi hogar una mamá que se sentía frustrada, que se sentía muy triste y que ella no sabía cómo educarnos más que con golpes y con eres bruta, no puedes hacerlo. Pero nunca la he culpado, sabes, no la he culpado porque sé que a veces cuando... Y tu mamá está viva. Sí, y mi mamá y yo hemos tenido un proceso de sanación muy grande, de perdón, y yo le digo a toda esa gente que nos está mirando, que está pasando por estos momentos, porque tal vez hay muchas niñas que están ahí sufriendo ese maltrato o esas palabras duras que a veces no salen del corazón, sino que vienen por todas esas situaciones que te van pasando en la vida y que no están bajo tu control. Yo siempre tú tienes que preguntarte cuál fue el trauma, qué pasó ese individuo y por qué es que actúa así.